Son muy amables, el camerino, el ambiente es, bueno, adentro feliz, muy contento y se ve que son buenas personas. Yo aquí vengo a trabajar, a hacer las cosas bien y esperando el tiempo me voy adaptando mejor a las condiciones del lugar y también del clima. Bueno, pues es primera vez que tú sales de tu país o ya habías estado en algún equipo fuera de... No, primera vez, primera vez que a la Liga Mayor espero dar todo mi, bueno, mi potencial, más que todo a la exigencia que me haga el profe, adaptarnos bien y que todo me salga bien del modo de nada. ¿Ya habías escuchado sobre el equipo del Cobán Imperial? Sí, sí, ya he escuchado que aquí son muy apasionados y la afición es una alentadora y eso es muy bueno, ¿verdad? Para sacar al equipo adelante y conseguir lo más esperado que es el título, ¿verdad? ¿Qué expectativas se tienen de tu persona a la afición? ¿Qué le podemos decir? Como todo jugador, todo delantero, esperan goles, esperan esfuerzos, entregas en cada partido y como vaya pasando el tiempo y vaya sintiendo mejor, se va a reflejar en el terreno de juego.